Música 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 Otro último tema, no le decimos a Dios, si no está debatido, no se vayan, porque sigue, sigue la sentencia, así es que no se detenida, nos pasamos a descansar otro día. Miren los bandidos públicos, y con esto dice, discúlpate, discúlpate. Miren los bandidos públicos, y con esto dice, discúlpate, discúlpate. Miren los bandidos públicos, y con esto dice, discúlpate. Miren los bandidos públicos, y con esto dice, discúlpate, discúlpate. Miren los bandidos públicos, y con esto dice, discúlpate. Mi brazo está ahí, me llamo para todos los hombres. Se sientan pensando en el dolor, y en el caso de la vida, y en el caso de la vida, hasta que la vida, y en el caso de la vida, ¡sí, señor! Para el que te he hecho, me he hecho la ropa, ¡Gracias!